Nunca tuvo miedo a nada, pues desde niño andaba en londeada Le gusta quemar la mota con todos sus camaradas Muy a gusto se la pasa En caliente fue creciendo la escuela de calle medio... Soberdices, unos toques, recordando aquellos trotes Cuando empecé trabajando en el desierto con paquetes que venían de la frontera Inplicado, fui avanzando, empeñasco, conectando Al millón con la pebada, con pancorrón y se diga mis respetos pa' su raza Bien rifado, trabajando, los vergasos los he aguantado Varias cosas en mi vida son muy tristes, pero por eso gritando alivianado Saludos pa' la familia, Roger Toro siempre al tanto Fenejera transitando, buenos ratos por peñasco Por Hernán estoy mencionado, para que sepan chavalos Ya me prendí otro de grefo y ahorita nos reportamos Y que se prenda otro de stauer de ser por la feliquera vieja Por Europa y Marte Me avisaron de un comando, chicoteado, me iban correteando El desierto, la frontera, un boludo, varias troncas nos bajaron pa' atraparme Los burlamos, casi a diario, aquí en Phoenix donde navegamos A balazos nos topamos, varias troncas que he tenido solo por andar vaciando Exportando mi trabajo a otros lados, sigue empaquetado La rama para los jamaicos, el dinero pa' gastarlo y así mismo generamos Tío, ten a pieza clave pa' sentirles el ramado En la rueda yo fui criado, ahí de mis primeros pasos Mi cerebro ha falizado, fui creciendo como un árbol Ripándome mi pellejo, así es como lo he logrado Y aunque no ande de placoso, también me doy a notar Batallando le encontré el camino